Hola a todos, en este video vamos a ver cómo volverá al estado de fábrica el dispositivo OnePlus PadGo. Pasamos a los ajustes y luego aquí a la izquierda buscamos la pestaña ajustes adicionales. Tras eso bajamos y nos interesa aquí esta opción de hacer copia de seguridad y restablecer. Seleccionamos la última opción, otra vez la última, y si utilizas algún tipo de bloqueo de pantalla tendrás que entrarlo. Y aquí confirmamos por la última vez con borrar datos en rojo. Bueno y ya es todo, hemos borrado todos los datos con éxito. Muchas gracias por ver el video, déjanos un like y suscríbanos. Hasta luego.